Desde el Distrito de Policía Sonson se entrega el siguiente reporte sobre algunos de los hechos ocurridos durante esta última semana en su jurisdicción. Dentro de estos hechos se encuentra la muerte de un hombre en zona rural del municipio de Nariño, cuyos móviles aún son motivo de investigación. Lamentablemente el día miércoles en la noche en el sector de la Verá, Puente Linda, pierde la vida un ciudadano que residía en ese sector. Por hechos que están en investigación, estamos por establecer cuáles son las circunstancias de este homicidio que nos duele y que nos preocupa realmente. Dentro de las investigaciones pues lo que más o menos se ha podido verificar, hablan de temas pasionales, de temas personales, entonces hay que verificar y eso ya se encuentra en investigación. Y esperemos desclarecerlo pronto y dar con los responsables y capturarlos. De otra parte, durante estos últimos días se dio captura a tres personas en operativos realizados en los municipios de La Unión y Sonson. Acá en el municipio de Sonson se logra la captura de una persona por el delito de receptación. Al solicitar antecedentes mediante la PDA de elemento tecnológico puesto al servicio de policía para el beneficio de la comunidad sonsoneña y del surrimente antioqueño, se logra identificar una moto la cual tenía un denuncio de hurto de la ciudad de Medellín, entonces por esta razón se captura al señor expuesto a disposición de autoridad competente. Y en el municipio de La Unión se presentan dos capturados por riña recíproca, dos personas que con el consumo de bebidas embriagantes no tienen tolerancia y salen discutiendo y ocasionándose lesiones mutuamente, entonces son capturados por unidades acantonadas en la estación de policía de La Unión y puestos a disposición de la autoridad competente. El capitán Camilo Andrés Suaza también se refirió a nuevos casos de estafa, de los cuales han venido siendo víctima varios habitantes del municipio. Personas que se acercan a mirar sus objetos de oro, sus joyas de oro, sus cadenas, sus anillos y a decirle, ay venga yo miro a ver si es de oro o no es de oro y la persona de una manera incauta se las entrega y cuando se las entrega pues obviamente este sujeto desaparece y es un vividor y es un estafador. Entonces son temas como estos que hay que seguir sensibilizando a la comunidad para que no caigan estas personas que son unos estafadores, por llamar de alguna manera profesionales, que aprovechan cualquier persona incauta para poder hacer de las suyas. En cuanto a las riñas callejeras, durante los últimos días en el municipio de Sonzón han sido atendidas tres de ellas, las cuales se continúan presentando por hechos de intolerancia y el consumo excesivo de bebidas embriagantes.